Yo quiero amarte sin límite de tiempo Por mi que desaparezca el reloj No pase un minuto en que yo no te pienso Siento que se me hacen eternas las horas para verte de nuevo Y yo que no creí en el amor, mírame ahora como estoy ¿Y quién diría que yo me enamoraría? Yo quiero amarte sin límite de tiempo Quiero que parezca un cuento nuestro amor Daría hasta lo que no tengo solo por tus besos Yo quiero amarte sin límite de tiempo Quiero que parezca un cuento nuestro amor Daría hasta lo que no tengo por ti Yo no lloro yo Con todas mis fuerzas yo te voy a amar Y a mí no me importa el que dirán No tengo palabras para describir Todo lo que tú me haces sentir Tú me besas y me vuelvo loco Te adueñas de mí poco a poco Somos el uno para el otro Amores como el nuestro quedan pocos Y yo que no creí en el amor, mírame ahora como estoy ¿Y quién diría que yo me enamoraría? Yo quiero amarte sin límite de tiempo Quiero que parezca un cuento nuestro amor Daría hasta lo que no tengo solo por tus besos Yo quiero amarte sin límite de tiempo Quiero que parezca un cuento nuestro amor Daría hasta lo que no tengo Siento que llego al cielo Viviendo este amor intenso Eres parte de mi alma Tú me das calma Espero que nunca te me vayas Siento que llego al cielo Viviendo este amor intenso Amor intenso Por mí que se entere el universo Y ya tú sabes la que ay, ay, ay Cuánto te quiero Reino El teclomático Oye Simplemente Lali ¡Woo! Quiero que me quedas como yo te quiero Tengo amor del bueno Es que yo me he vuelto adicta A tus besos, a tu cuerpo Siempre conmigo te quiero Quiero que me quieras como yo te quiero Tengo amor del bueno Cada que te veo mamacita yo me erizo Porque tú eres la que a mí me mueve el piso Quiero que me quieras como yo te quiero Tengo amor del bueno Yo quiero darte cariñito na' más Y que me llene de besitos y más Quiero que me quieras como yo te quiero Tengo amor del bueno Para cuando tenga frío mamita Yo tengo la calentura que tú necesitas Ja ja Directamente Desde el Congo Studio Ja Reino El teclomático Que rico Mira que rico Mira que rico Oye papito Yo soy Lali Simplemente Alice Quiero que me quieras como yo te quiero Tengo amor del bueno Es que yo sé lo que te gusta papito Vente pa' acá que te daré tu cariñito Quiero que me quieras como yo te quiero Tengo amor del bueno Me adueñaré de todas estas noches Pa' que nunca olvides mi nombre ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Marigallón! Ya tú sabes la que hay, hay, hay